...de cuatro municipios que nos unen muchas cosas, que tenemos muchas cosas en común. Las siglas se han quedado en la puerta y han entrado los representantes de unos territorios que van a buscar lo mejor para sus vecinos, lo mejor para sus territorios, lo mejor para sus visitantes. Cuando José Luis se propuso al Ayuntamiento del Espinar, a la alcaldía del Espinar, para poder, gentil y amablemente, incorporarnos al proyecto de reserva de la biosfera, lo primero que tengo que decir es que nos sentimos muy al lado y a partir de ahí iniciamos el trabajo de analizar las repercusiones que puede tener para nuestro municipio el incorporarnos a este proyecto. Solo puedo decir que de los análisis realizados sacamos consecuencias solamente positivas. Desde aquí también quiero aprovechar para mandar un mensaje a mis vecinos y a mi gente para trasladarles que este alcalde lo primero y la premisa que ha contado antes de dar el paso es que no se pusiera mayor limitación a la que tiene ya el territorio enclavado y declarado como parque natural y futuro parque nacional de la Sierra del Guadarrama. Es más, era paso previo a que el espacio estuviera protegido para optar a ser enclavado en una futura reserva de la biosfera. Este paso tendrá que ser refrendado y quiero que sea refrendado por el Pleno del Ayuntamiento del Espinar. Reserva de la biosfera que, sobre todo, como decía José, quiere reconocer o quiere dar el marchamo de patrimonio cultural de la humanidad a unas prácticas seculares que han permitido conservar la sierra tal y como la conocemos.